¿Qué pasa con la policía? Los que se fueron fueron los peritos. ¿Usted no vive acá? No, yo vengo de la costa para acá. ¿Y cómo fue que se enteraron? ¿Cómo fue el ruido? El perro ladró, me levanto, siento las explosiones y el chico de enfrente me golpeó la puerta y yo ya estaba afuera. Y cuando lo vi ya había fuego dentro del auto. Algunos vecinos decían que podía ser un desperfecto eléctrico porque el fuego empezó de arriba y no de abajo. No, no sé. Ellos sabrán más que los peritos de bomberos, entonces. ¿No vio a nadie? ¿No vio nada raro? No, si veía a alguien seguro que lo tirábamos dentro del auto porque no había nadie en la calle. ¿Qué modelo era el auto? 2005. ¿Y usted con el auto iba a la costa, volvía? Iba y venía, si están mis hijas acá. Yo viajo permanentemente. Cada 10 días, 15 días estoy viniendo. ¿Y qué le dijeron los bomberos? ¿Ahora cómo se sigue? Nada, ahora me hacen un certificado y tengo que seguir el trámite con el seguro, nada más.